Aquí tenemos el cuarto video tutorial de esta hermosa colección de los imanes para refrigeradora portanotas elaboradas en fieltro y en descartables de cubiertos. Súper linda y original, es un diseño exclusivo del taller, vienen cinco modelos y estamos elaborando el cuarto que es la chanchita coqueta. Como el primer paso y como vimos en los demás, vamos a hacer el bordado que aquí avancé porque es repetitivo, lo tienes en los demás videos y también recuerda que si necesitas una explicación más extensa y con mayor detalle, la tienes en el canal de YouTube, por supuesto en el video extendido, esta es la versión de Spritz para las que ya son expertas en nuestros trabajos en pañonesi o fiak. Bueno, hacemos la parte del bordado previamente, igual como se hizo en las demás tabecitas y luego vamos a coser todo alrededor como viste y rellenamos, puntada festón, listo. Ahora vamos a hacer la parte de la hundida que es un pequeño asterisco de todo esto que es por supuesto marcado en el molde. Hacemos esa hundida, vamos a pegar los ojitos, en este caso usé ojitos de resina y lo pego con mi silicona líquida. Vamos a pegar ahora y a darle el color a los cachetitos con el blush, vamos a pegarle el hocico que son dos piezas que ya están previamente cosidas, el hocico que va por atrás, una cinta a su coqueta cabecita, todo está medido en el molde, en este caso utiliza, hice una telita tipo papelina que corté con la tijera zig zag para que no se dé sal de silage. Las orejitas ya están también previamente cosidas porque es lo mismo, puntada festón, pegaditas en fecí, se trabaja igual que los demás diseños que hemos realizado. Ahora vamos al detalle que va en el porta notas que en este caso es un lindo girasol. Ya viste como hicimos el centro, los petalitos ya están ahí con su nervadura y vamos a ir pegándolos ahí a todo alrededor. Los petalitos para esa nervadura simplemente utilice el calor ahí nada más con el encendedor. Le voy cortando ahí las puntitas, le pasa el encendedor. Estaba probando a ver si lo ponía también en una frente, pero no, solamente se lo voy a colocar en esta parte de abajo. Y ya casi lo tenemos listo. Vas a decorar con todos los detalles que tengas. Obviamente, mientras más detalles les pongas, más cinta, más lazo, más hermosa te va a quedar. Ok. Ahora vamos a darle la iluminación con pintura acrílica blanca, puntito de luz y esto ya está terminado. Solicita tu pack de moldes de inmediato y no dejes de realizar esta hermosa colección que además vas a poder vender durante todo, todo el año. La colección de los imanes porta notas.